Hola, soy Gerardo y esto es De La Patada. La historia de hoy se trata de El vikingo de Milán, Gunnar Nordahl. Gunnar nació en Basterbotten en octubre de 1921. Tuvo nueve hermanos, cuatro de ellos varones, que también se dedicaron al fútbol. Su familia era humilde y fue hasta los ocho años, en el colegio, que Gunnar jugó por primera vez con una pelota de verdad. Debutó a los 16 años con Ornefors. En tres temporadas jugó 41 partidos y realizó 68 goles. Después llegó al máximo circuito del fútbol sueco con Deguefors Hidrof Forening. Era un jugador de 1.80 metros de estatura y 95 kilogramos. Tenía una fuerza bestial, su juego aéreo era temible y su sello característico era el tiro de volea. Gunnar impresionó a IFK Nordkoppin, lo contrataron y además le ofrecieron un empleo de bombero. Para este club, Nordahl anotó 87 goles en 85 partidos de liga, siendo el máximo goleador en las cuatro temporadas que estuvo con el club. Así también, en un partido, hizo siete anotaciones, en la victoria contra Jurg Gardens por 11 a 1 en 1945. En su paso por clubes suecos, realizó 151 goles en 172 encuentros. Por su parte, en la selección de Suecia, debutó en 1942, estuvo presente en 33 cotejos y anotó 43 tantos. Asimismo, ganó el torneo olímpico de fútbol y fue el goleador del certamen. Para 1949, Gunnar tomó una importante decisión, ya que al aceptar jugar para AC Milan, tuvo que retirarse de la selección, debido a las reglas de esa época que impedía a los futbolistas profesionales jugar con el equipo nacional sueco. Sin embargo, este suceso abrió las puertas de Italia a una larga lista de jugadores suecos que a la postre llegaron a la Serie A. En Milan estuvo ocho temporadas y fue campeón goleador cinco veces con un promedio de gol de .77. Formó una delantera formidable con sus compatriotas Gunnar Green y Nils Lietholp. La tripleta, Gris, no Lee. Ayudó a los rossoneros a conquistar la liga en 1953 y 1954. Por su parte, Nordal se convirtió en el máximo goleador de la historia del Milan con 210 goles. Cabe resaltar que mantuvo durante 66 años el récord de goles en una temporada, con 35 anotaciones en la 49.50, donde 11 de ellos fueron de volea. Posteriormente llegó a Roma para jugar dos temporadas y se convirtió en el cuarto anotador histórico de la liga italiana con 225 goles en 291 partidos. Nos vemos en la próxima historia, si les gusta el contenido denle like, suscríbanse y compartan.